Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí con ustedes, ya saben, Máxim va a traer algo, muy bueno, muy bueno, de verdad. Pero nosotros también traemos muchas exclusivas y entre ellas es que va a estar con, aquí, con nosotros, Anabel Hernández, para contarnos todo este tema relacionado con Belinda. Yo no lo quería soltar tan así porque obviamente es un tema muy fuerte, muy polémico, ella lleva muchos años dando de qué hablar en el medio del espectáculo de la política, pero la vamos a tener aquí en exclusiva de Viva Voz, hablando justamente de estos temas que salen y aclarando varios puntos. Además, si usted tiene alguna duda, inmediatamente métase ahí a nuestro Instagram con Maxine Gutzay y díganos qué quiere preguntarle, Anabel. Exactamente, y además, obviamente que tenemos todos los géneros de comunicación, con acuérdense que los que no nos están escuchando en radio, estamos en internet, pero además en televisión, o sea que... Estamos también por YouTube, por podcast... Y los que quieran ver repetición y que son más nocturninos, que no nos pueden ver o escuchar bien, a las 12 de la noche, ahí, o sea, no se escapan, no se salen, porque aparte el chisme está más que bueno. También les tenemos algo muy importante, que es una réplica que nos están pidiendo dar, ya se imaginará de qué se trata, en un momento más se lo diremos. Sí, una réplica, porque tenemos las dos partes, siempre que hay, pues, un plate, una polémica, siempre está aquí, obviamente, siempre la verdad la tienen las dos personas. Oye, polémica la que se armó en la Casa de los Famosos. Sí, la verdad es que estuvo muy fuerte, yo en particular, digo, me quedé hasta las 3 y media de la mañana, a lo mejor muchos vieron nada más la gala y la posgala, pero a las 2 de la mañana, no sabes, yo estaba muy asustada y la verdad es que sí, yo creí que Adrián Marcelo golpea a Varad, porque incluso él ya amenazó directamente, con palabras de Adrián, dijo, a mí no me importa perder el contrato, salirme de la casa, porque si tú golpeas o violentas, ya hay una regla, una cláusula, que si tú golpeas, te sacan, aparte con amonestación y creo que hasta sin la mitad del dinero que te prometen, total que hay varias, y él dijo, no me importa, yo casi, casi, dijo, lo voy a golpear, no me importa que me saquen, eso ya fue una amenaza ya física. Lo que pasa es que sí les afectó muchísimo que el potro haya salido, mucho les afectó, incluso cuando sale, entra Mario Bezares, sí les dio un bajón tremendo, tanto, bueno, Adrián Marcelo estaba trabado de la quijada, y lo primero que dijo fue que este es un plato que se va a comer frío. La venganza es un plato que se come frío. La venganza, exactamente, hablando de venganza. Ahora, también digo, a mí me vas a perdonar, pero también el potro así que tú hayas dicho, qué papelazo hizo, guau, qué chistoso, qué divertido lo que aportaba, yo no siento que aportaba mucho, pero en cambio yo creo que fue un voto castigo, su salida, te voy a decir, porque te acuerdas que hace unos días dijo muy mal comentario sobre un feminicidio, te acuerdas que había, ellos estuvieron en Acashor, y había una participante que desapareció, creo que la mataron, y él dijo un comentario muy malo, en broma, que creo que estaba hecha cachitos, entonces yo creo que el público, él cree que a lo mejor no ven todo, y yo creo que ese fue el voto, aparte de que no hizo mucho, yo creo que fue un voto sobre la violencia, yo creo que por eso lo sacaron. Pero la violencia está en todo momento en la Casa de los Famosos, si bien lo acabas de decir, Adrián amenazando primero a Gala, ahora Arat, o sea, qué más está esperando Televisa para que este cuate de un momento a otro pueda reaccionar. Bueno, el propio Ricardo, cuídate que Ricardo ha dicho tres veces, no una, tres veces, yo creo que Mario sí mató a Paco, y sí lo puso, porque como él dice que él sufre de ira y de violencia, según Mario, que yo nunca he visto esos ataques de Mario, al contrario, además está muy pasivo, pero cuando lo enfrentó, él dio a entender, cuando enfrentó, ¿te acuerdas a Sean? Él dijo, porque lo enfrentó, yo creo que sí puso a Paco, o sea, una cosa es tener momentos de ir a ser parte de un asesinato. Pero además, Mario ha vivido, y la verdad, bastantes cosas fuertes, él en algún momento también comentó cuando las fotografías que le pasan su vida en fotografías dentro de la Casa de los Famosos, comentó que le había costado mucho trabajo que los aceptaran, porque eran señalados en todo momento. Entonces, llega, supongo yo que llega un momento dentro de la casa que lo están jode y jode con lo mismo, perdón por la palabra, que despierta y dice, hey, ya basta. Sí, lo que pasa es que Sean, acuérdate que aparte de todo eso, le dijo hue flojo, pero con la palabra huevón, fue cuando este se dijo, oye, huevón, tu putzma. Bueno, también que tanto están haciendo ahí en la casa. Esta casa de los Famosos está llena de ataques, no hay nada propositivo, la anterior todavía había más contenido, eran creadores de contenido. Y divertidos, ¿no? Y divertidos. Podría ser Sergio Mayer muy grande, pero incluso dentro de lo que él decía, estaba dando un mensaje al público, un mensaje al niño Osorio, por ejemplo, a Emilio, que le aprendía todo, ¿no? La niña Guevara, ¿qué hacía? Bueno, se ponía al frente y trataba de dar contenido. En cambio, en esta casa no hay eso, en esta casa hay agresión, mucha agresión, y por eso es que salió lo de la niña morada. Oye, y mucha soberbia, mucha gola. No sé si has visto, yo soy el rey del YouTube, el otro, yo soy el rey de los comediantes, yo soy, yo soy la reina y las novelas y la... O sea, todo es yo, yo, tan así, que no sé si vieron cuando salió el potro, es su cara de, ¿cómo? Yo salí, ¿cómo? Yo, el potro, el rey, o sea, su cara de, bueno, yo no creí que iba a salir, pero bueno, o sea, ¿cómo no vas a salir? Pero poniendo inmediatamente a Gala y a Arad de la Torreto en el tema de la depresión, que es un tema de verdad muy delicado y no lo deberían de tocar como lo está tocando Adrián Marcelo, que precisamente cuando enfrentó a Arad de la Torre, ¿qué le dijo? El público mexicano no te quiere, por todos los comentarios desafortunados que has hecho. Lo que pasa es que lo está provocando, él juega con la mente y así provoca para que entonces vaya down, pero ¿qué crees? Lo hizo más fuerte Arad, porque ayer que lo estuvo provocando a las dos de la mañana, casi casi, era ya suéltame el golpe, ya nada más estaban esperando en los golpes, él muy inteligente dijo a Arad, vamos a hacer un trato, dame la mano, mano de hombres, ¿qué es lo que te molesta? No lo vuelvo a hacer, eso es inteligencia emocional, a pesar de que Adrián, y Adrián no quería, Adrián quería seguir peleando y él, ya, dame la mano, ya. El gran villano de la Casa de los Famosos 2024 definitivamente es Adrián Marcelo, y quien está quedando como un héroe, a pesar de que muchos no lo creíamos, es Arad de la Torre. Y yo creo que se está reivindicando, porque acuérdate que él decía, acá fuera antes de entrar a la casa, pues muchas notas, al menos de espectáculos eran como negativas, que si no atendía la prensa, que si las polémicas, asoltaba sus cositas y lo criticábamos, pero ahora estamos entendiéndole un poco su forma de ser, no es de que fuera grosero despoto con la prensa, simplemente él le da la vuelta a los problemas, que es diferente. Lo que sí es una realidad es que anoche el cuarto cielo se fortaleció. No, el cuarto mar. El cuarto mar, perdón, el cuarto mar, no, no, el cielo, el cuarto mar se fortaleció, se fortaleció. En cambio, el cuarto tierra se sintió bastante más. Y ya se están empezando a pelear entre ellos, porque acuérdate que Gomita es parte de tierra, y ya empezaron los zarpacitos por abajo del agua, ya Mariana contra el otro. Se me hace que Gomita no, nos va a tirar bajo, o sea, ya están metiendo cizaña entre ellos, cosa que en el cuarto mar, no, todos ahorita están muy unidos, incluso. Brigitte le dijo, le reclamó a Arad, y le dijo, ¿por qué le pediste perdón? ¿Por qué le diste la mano? Y él dijo, a ver, eso sí es mi inteligencia emocional. Como el otro está chavita, para ellas fue como, ay, te fuiste sumiso. Pero dentro de este cuarto tierra ya empieza a sentirse el no estar con la familia o a sentir pasillos por ahí, como Mariana Echeverría, que ya se puso a llorar, que extrañaba mucho al marido y que extrañaba mucho a su hijo. Que, por cierto, he de comentar que les fue muy mal en las redes sociales después de que él dijo que le deseaba a la mujer que le fuera muy bien. ¿Cómo? ¿Quién a quién? Ah, el marido salió a defender a Mariana. Claro, y al marido le fue de la fregada porque obviamente en redes sociales no quieren a Mariana. Es que acuérdate que independientemente del papel que ha hecho en la casa, como la metiche, la ególatra metiche, también todos los que han salido a decir, me trató mal en Televisa, se creó una diva y eso, entonces obviamente... Acuérdate que es como el borracho. Cuando más de cinco personas te dicen, ya te veo mareado y con ojos rojos, es momento que te vayas a dormir. No creo que Mariana después de diez no haya tratado mal a las personas. Pues bueno, vámonos a un corte. Vamos a un corte porque ya regresó aquí, ya llegó aquí Liz López con una información y el derecho de réplica de una muy famosa. Seguimos...